¿Vos estuviste con Cacho también? Ay, pero no estuve, Gloria Estuviste... Bueno... Ese verano, que me acuerdo que me dijiste que no te había gustado una cosa ¿Qué? ¡No! Te lo digo, te lo digo No digas que te lo digo ¡No estás loca! Por favor Que alguna cosa que no te gustaba mucho, yo me acuerdo En esa época estábamos recontra a Tachango guiando las dos Esta es de lo peor Esta peligrosa mamita